y qué onda amigos pues bueno continuando con lo que es esta miniserie en esta ocasión pues te traigo lo que es un sniffer lo que es un sniffer es un chismoso un dispositivo el cual lo que hace es capturar paquetes entre una red supongamos que tenemos una red que va desde nuestro modem hasta nuestra computadora de nosotros introducimos un sniffer o un chismoso entre la computadora y el modem lo que va a ser el sniffer es cachar todos los paquetes o todos los datos para prácticamente los datos que van desde la computadora al router o puede ser de manera inversa del router al a la computadora bueno pues este es mi modelo en 3d este es un modelo de los que yo empecé haciendo cuando no sabía mucho como vemos en la parte trasera cuenta con dos puertos rj45 un alimentado bueno un puerto para alimentación un interruptor de encendido en la parte de abajo pues cuenta con sus patitas en la parte superior no en la parte frontal cuenta con el panel que es el que supuestamente nos va a servir para verlo lo que es el monitoreo este es el modelo y este va a ser el pre render que te vengo ofreciendo para este modelo sé que es un poco pues este no tan tan profesional algo así pero pues es de los que yo venía haciendo cuando no sabía mucho de lo del 3d de lo del rending pero pues aquí está ok si te sirve puedes descargarlo como te digo tiene dos puertos rj45 un puerto un conector de alimentación un interruptor en la parte frontal pues tiene este panel y pues prácticamente eso sería todo este es todo en cuestión al modelo del sniffer